Soy Rafael, editor en la editorial, soy el responsable por la coordinación de la producción editorial. Prácticamente conmigo comienza el trabajo de revisar el original y avanzar con todo lo que es la producción editorial. Soy Amorina, estoy a cargo de la administración de la editorial y gestiono toda la parte contractual del área. Soy Erika, mi trabajo apunta a visibilizar la producción, las actividades y las novedades de la editorial UNIQ. Soy María del Mar y además de trabajar con Amorina en la división de apoyo administrativo, me encargo de todos los trámites concernientes a la preservación de derechos de autor. Soy Cristian, soy de los más nuevos en la editorial y mi tarea principal consiste en el seguimiento de las negociaciones de los contratos de cesión de derechos extranjeros. Mi nombre es Hernán, coordino el área de diseño y producción de la editorial. Y yo soy Mariana y hago todo el diseño gráfico, el interior, las tapas de los libros, los armando. Nosotros recibimos el material del área de edición, nos ocupamos de la puesta en página, del diseño de tapas y del control de la producción cuando enviamos los libros a imprendas. Mi nombre es Germán, trabajo en el área de producción editorial, en la lectura de los textos, desde los originales hasta la corrupción de pruebas y el cierre de edición final. Mi nombre es Nicolás, soy auxiliar de la librería Nota al Pie, me encargo de la atención al público, del control de stock y de las ventas por internet de la librería. Mi nombre es Rosana, igual que es Nicolás, me encargo de la atención al público y aparte manejo la parte administrativa de la librería Nota al Pie. Mi nombre es Darío, soy encargado de la librería Nota al Pie y coordino la comercialización de los libros de la editorial. Mi nombre es Mónica, soy editora y directora general de la editorial. Mi función es coordinar las distintas áreas de la editorial para lograr que ese circuito entre la recepción de la original y el encuentro del lector con el libro sea lo mejor posible. Mónica, soy editora y directora general de la editorial.